Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy comenzaremos a hablar sobre Capítulo 1. Introducción a la nutrición canina. Importancia de una dieta equilibrada. Conceptos básicos de nutrición canina. Como todos los animales vivos, los perros requieren una dieta equilibrada para su desarrollo normal y para el mantenimiento de su salud una vez alcanzada la madurez. Los nutrientes de la dieta tienen funciones específicas dentro del cuerpo y contribuyen al crecimiento, mantenimiento de tejidos y óptima salud. Los nutrientes esenciales son aquellos que el cuerpo no puede sintetizar a una velocidad adecuada para satisfacer sus necesidades, por lo que deben ser aportados por la dieta. Por otro lado, los nutrientes no esenciales pueden ser sintetizados por el cuerpo y se obtienen a través de síntesis de NOVO o de la dieta. Categorías de nutrientes. Todos los animales tienen un requerimiento metabólico de seis grandes categorías de nutrientes. La energía, aunque no es un nutriente en sí, es requerida por el cuerpo para el crecimiento, mantenimiento, reproducción y trabajo físico. Aproximadamente el 50 al 80% de la materia seca de la dieta de un perro se utiliza para la producción de energía. National Research Council, 2006. Nutrición canina. Energía y su importancia en la dieta del perro. Fuentes de energía. La energía es el componente principal que debe considerarse en una dieta. Las plantas obtienen energía de la radiación solar y la convierten en nutrientes que contienen energía. Los animales consumen plantas y las usan para obtener energía o para convertir los nutrientes vegetales en otras moléculas energéticas. La forma primaria de energía almacenada en las plantas es el carbohidrato, mientras que en los animales es el tejido adiposo. Necesidades energéticas. La energía es necesaria para el desempeño metabólico del cuerpo, lo que incluye el mantenimiento y la síntesis de tejidos corporales, la ejecución de trabajo físico y la regulación de la temperatura corporal. Los animales regulan su ingesta energética para satisfacer adecuadamente los requerimientos calóricos diarios. Cuando se les permite un libre acceso a una dieta equilibrada y moderadamente palatable, la mayoría de los perros consumen suficiente alimento para satisfacer, pero no exceder, sus necesidades energéticas diarias. Densidad energética. La densidad energética es la concentración de energía en una cantidad dada de alimento. Cuando la densidad energética de una dieta es reducida, los animales responden aumentando la cantidad de alimento consumido, manteniendo así una ingesta energética relativamente constante. Este equilibrio es crucial para asegurar que, cuando un perro consume una cantidad adecuada de alimento para satisfacer sus necesidades calóricas, también se satisfacen los requerimientos de todos los demás nutrientes en ese mismo volumen de alimento. Heal, 2006. Nutrición canina. Problemas de exceso energético. Obesidad en mascotas. El acceso libre a alimentos muy palatables y con alta densidad energética puede llevar a un consumo excesivo crónico en algunos perros. Este problema se agrava con la disminución de la actividad física en muchas mascotas de la sociedad actual. Muchos perros llevan una vida sedentaria, lo que ha conducido a una epidemia de obesidad. La obesidad es un problema nutricional comúnmente observado por veterinarios y reportado por propietarios. La FLAME, 2006. Control de la ingesta energética. Aunque los perros tienen la capacidad de regular adecuadamente su ingesta energética, esta tendencia natural puede verse contrarrestada por factores ambientales. La mejor forma de controlar el equilibrio energético, la tasa de crecimiento y el peso de las mascotas es mediante el suministro de porciones controladas de alimentos. Nutrición canina. Medición de la energía de la dieta. Calorimetría y cálculo de energía. La energía en el alimento se expresa en unidades de kilocalorías, K-Cal, o en kilojoules, K-J. Una caloría es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14,5 a 15,5 de J-7. Debido a que una caloría es una unidad muy pequeña, se utiliza la kilocaloría, K-Cal, que equivale a 1,000 calorías. El valor calórico de los alimentos puede medirse usando calorimetría directa, que implica la combustión completa de una cantidad promediada de alimento en una bomba calorimétrica, dando como resultado la liberación y medición de la energía química total del alimento. La energía digestible, ED, es la cantidad de energía disponible para la absorción a través de la mucosa intestinal. La ED aparente se calcula restando la energía no digestible excretada en las heces de la EB del alimento. La energía metabolizable, EM, es la cantidad de energía disponible para los tejidos después de restar las pérdidas ocurridas por heces y orina de la EB del alimento. La EM es el valor más utilizado para expresar el contenido de energía de los ingredientes del alimento y las dietas comerciales para mascotas. National Research Council, 2006 Métodos de cálculo Aunque la medición directa de la nutrición canina en la especie blanca es el método más exacto para la estimación de la EM, es costoso y requiere un gran número de animales representativos. Por ello, las determinaciones rutinarias se llevan a cabo con fórmulas matemáticas que estiman la EM a partir del análisis del contenido de carbohidratos, proteínas y grasas en el alimento. Se utilizan factores de corrección específicos para cada especie, como 0,86 calquei de proteína digestible para los gatos y 1,25 cocalquei de proteína digestible para los perros. La FLAME, 2006 Referencias National Research Council, 2006 Nutrient Requirements of Dogs and Cats The National Academies Press Hill, R.C., 2006 The Nutritional Requirements of Exercising Dogs Journal of Nutrition La FLAME, D., 2006 Companion Animal Obesity Clinical Nutrition and Metabolism Veterinary Clinics of North America Small Animal Practice Explicación de la Tabla de Factores de Corrección para Nutrición Canina de Nutrientes en Alimentos para Mascotas La tabla que se muestra a continuación es una herramienta importante para entender cómo se calcula la energía que los perros obtienen de los diferentes nutrientes en su comida. Esta energía es esencial para mantener su salud, crecimiento y nivel de actividad. Nutriente Factor de Corrección KKLG Proteínas 3,5 grasas 8,5 carbohidratos 3,5 ¿Qué significan estos números? Proteínas 3,5 Cal Fergie Esto significa que cada gramo de proteína en el alimento de tu perro proporciona 3,5 kilocalorías, KKLLs de energía. Las proteínas son cruciales para el crecimiento y reparación de los tejidos. Grasas Grasas 8,5 KKLKC Cada gramo de grasa en el alimento proporciona 8,5 kilocalorías de energía, lo que es más del doble de la energía que proporcionan las proteínas y los carbohidratos. Las grasas son una fuente concentrada de energía y también ayudan en la absorción de ciertas vitaminas. Carbohidratos 3,5 KKLs Al igual que las proteínas, cada gramo de carbohidratos proporciona 3,5 kilocalorías de energía. Los carbohidratos son una fuente rápida de energía y ayudan a mantener el nivel de azúcar en la sangre. ¿Por qué es importante? Estos factores de corrección son utilizados por los fabricantes de alimentos para mascotas y los veterinarios para asegurarse de que los alimentos que consumes tu perro tienen un balance adecuado de nutrientes y energía. Al comprender cuánta energía proporciona cada nutriente, se pueden formular dietas que mantengan a tu perro saludable y activo. Ejemplo Práctico Imagina que le das a tu perro un alimento que contiene 10 gramos de proteínas, 5 gramos de grasas y 20 gramos de carbohidratos. La energía total que tu perro obtendría de este alimento sería calculada así. Proteínas 10 gramos por 3 con 5 KKL 35 KKL Grasas 5 gramos por 8,5 KKL 42,5 KKL Carbohidratos 20 gramos por 3,5 KKL Sumando todas estas cantidades, el alimento proporcionaría un total de 147,5 kilocalorías de energía. Este cálculo ayuda a asegurar que el alimento de tu perro tiene la energía necesaria para sus actividades diarias y su salud general. Siempre consulta con tu veterinario de confianza cualquier duda sobre la buena nutrición canina de tus mascotas. Gracias por ver nuestro video. Si puedes regalanos un like y además dejarnos un comentario sería genial, ya que de todos aprendemos. Nuevamente, muchas gracias por ver el video. Y si puedes suscribirte, te lo agradeceré. Gracias por ver el video de que me sigan y recomienden, si les parece que estoy aportando valor e información.